¿Qué es el campeonato de Panamericano? Sí, siempre es un momento de mucha alegría, como digo, ya después de que terminas de pelear, gritas el país a fingir que no había ganado, era un ator de emoción, o sea, fue increíble, uno de los mejores momentos que he tenido por parte de mi hermana y por mí.